Subtitulado por Jnkoil Míralo, míralo, míralo ¡Míralo! ¡Dale, Tomás! ¡Dale, dale, corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te imaginas que el primero hubiese sido también una... ¿Una esta? ¿Tú crees? No, pero partirme el trenzado esta no creo No peleaba igual, ¿eh? Se me tiene agujero No peleaba igual, peleaba, era como un peso ahí Así, muy tocho, tipo, sí, mero, avalejo, cualquier cosa de estas Olía, cualquier cosa de estas No se ve nada, ¿no? Desde aquí no veo nada No me has colocado en el sitio Me he cambiado el viento ahora Has girado para otro lado Una cadela, ¿no? Una perra Vaya nombre que le dais aquí a los peces No, pero eso es en Tarrafal Porque después en cada sitio se llama diferente En San Nicolau me costó horrores Hacerme entender con la gente lo que era esto Y esto lo llaman roncalo El chereu, tenemos chereu y enforcado El enforcado es el blackjack y el chereu es el hojón Pero en Santiago y en Boavista es diferente El chereu es el blackjack y el enforcado es el otro O juego de macho No se entiende la gente de aquí de a cabo El Rainbow Runner aquí lo llamamos salmón o dólar ¿Dólar? Dólar, sí Hostia En Punto de Sol lo llaman mostramundo El sellador del mundo Sí, pues tu cabeza es más pesada que la mía Y la mía llega relativamente bien Los hilos, compañero, los hilos ¿Lleva un hilo grueso o qué? ¿Cero o qué? No sé, lo tenía ya remontado No sé Nada, pues si es de llare debe ser un 14 seguramente O algo así No sé 18, tío No, esto es un... Sí, puede ser un 10 o un 14 Sí, un 16 me huele Claro, yo llevo un 10 Venga, que salte un marlín o algo Coño Los veo saltar en mi tierra más que aquí Me daría un marlín a Roffy, ¿sí no? Yo creo que lo saco Lo que estás pidiendo que salte O sea, no puedes pedir otra cosa Escúchame Un marlín así sigue siendo un marlín O sea ¿De qué tamaño? Así Sigue siendo un marlín Entonces tienes que saltarte aquí para que lo vean No, hombre, pero que no salte Tú me has dicho a Roffy No, joder Si salte que sea como el barco Tú es el que estás deseando Y lo que estás deseando es que salte un marlín Que sale Coño, que salte unos doraditos De 3 kilitos 4 kilitos 3 kilitos con Roffy Mira, mira, sí, eso sí Es verdad Y de 5 ¿Saldrían de 5 con las de Roffy? No es un pez que busque Roffy Solo es paciencia ahí detrás Sí sale, sí No, pero por el tema de... Sí sale, no me hacen online, ¿no? Hombre, a ver Si se lo traga el 40 A lo mejor lo parte Pero vamos Si puede ser No te digo que no En mi tierra En mi tierra no se sacaban Con un 40, tío Qué exagerado Qué exagerado, ¿verdad? Qué exagerado, tío ¿Verdad? Ya se ha llegado tu idea Escúchame, con un 30 Los sacaría igual los peces Pero me acojoné el primer día Perdiendo dos gis casi seguido Y digo Con un 30 Vamos a poner un 40 Y con el pescado Vamos a comer el pescado Sí Pero quiero decir Al final lo que me partían No era el bajo Sino el trenzado Pero Como tienen dientes Y por... ¿Sabes por qué lo puse Al final el 40? Mira, ahora me he acordado Por las puñeteras agujas Mira, pues el tipo de niño Que se enfocó el niño Que se enfocó el niño Que se enfocó el niño Y a la vez para allá Bueno, bueno Tomasín Bueno Parece que al final El rosita también funciona Se te fue para allá, ¿eh? Yo tengo el hilo para allá Y Tomas nos tiene aquí abajo Seguro está hecho un poquito con más Sí, señor Vámonos Buena apertura de vídeo Vámonos Vamos, sí, señor Cabeza y tal Pero no corre Así que no debe ser Muy exagerado Lo que sea Debe ser garopiña, posiblemente Garopiña, lo dudo No se ha cagado ninguna yo, voy a ver Sí, la garopa del vídeo Ah, coño, es verdad Hoy no Es la primera captura del vídeo Llevamos una ligada con los vídeos Sí, macho Otro pica Sí, señor Y muy guapo, ¿eh? Y se ha jodido todo el vinilo Emperador del Atlántico Más embocado no podía venir Ya ves, perfecto Perfecto Qué guapo De estos nos cuadraron unos pocos En el vídeo anterior Qué chulo, tío Sí, señor Sí, señor Reventaico, ¿eh? Le había pegado varios bocados Antes de De comérselo ¿No decías que no pinchaba ese anzuelo? No puede ni quitárselo Pues eso Era un captura de suipa, así que No quería saber No quería saber No sé si había despedido De Bueno, pues con esto ¡Hola, crackens! Aquí estamos ¡Epa! De nuevo ¡Hola, Tomá! ¿Qué pasa? ¡Hola, gente! Vaya crack Sí, señor Pues aquí estamos de nuevo Mirad Ha habido un cambio de tiempo En el periodo en el que De ayer a hoy ¿No has visto ese vídeo muy mal? Saqué un pedazo así ¿Eh? ¿De qué? ¿De qué? No lo digas Lo vas a ver al vídeo Fue un pez que busqué mucho en Canarias No me cuadró Y sin embargo aquí Me ha cuadrado los randos Tocho, ¿eh? Muy guapo, sí, señor Aparte de emperadores del Atlántico Garopa y otras cosas Que salen en ese vídeo De todo Seguimos Aquí estamos a 60 metros Por tu vida, chaval En la orilla Qué guapo está el mar En la orilla, tío Qué guapo Está el mar En la orilla Para hacer rock Desde la costa Se ve el movimiento abajo, ¿no? ¡Uf, uf! Hostia, no lo he visto Pero vaya hostia Que ha pegado detrás, ¿eh? Vaya hostia Que ha pegado detrás, tío ¿Y acaba grabando? Sí, sí No lo he visto yo Pero yo estaba grabando Hacia allí Tiene que salir Vaya hostia, chaval ¡Ah! Qué lástima, tío No, pero si yo lo veo Se lo dejo un poco más, ¿sabes? Pues yo podría hacer así Ir más despacito ¿Ves? Si va a pelo de agua Va saltando un poco, ¿ves? No va tan rápido Pues yo sé que Si le das caña Y lo excitas Míralo, míralo, míralo ¡Míralo! ¡Dale, Tomás! ¡Dale, dale, corre! ¡Vamos! 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 Hay que salir de aquí ¡Tá, tío! Partió ¡Aaah! 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 No hay unas olas como las de Ayer Que eran gigantes ¡Coño! ¡Eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué espumería! ¡Oh! ¡Mirado! ¡Mirado, niño! ¡Mirado! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Ponle el Don Gorri, coño Falta el Don Gorri No podemos escuchar Don Gorri No se ven castañuelas ni nada por aquí No, eso no es todo de arena Ah, eso de arena De aquí ya no me puedo meter mucho más Aquí empieza ya una pierna No te cuento que a partir de aquí ya tenemos 10 metros Y ahí tiene que ver ya la pierna ¿Puedes seguir de aquí hasta afuera? Sí, hasta afuera ¿Qué cojones? Algo se ha clavado Un agujón Un agujón, un agujón pero tocho Pero tocho Tomás Vaya tu pedazo de aguja, colega De esta no me voy a quejar Madre mía Madre mía, la ponemos al vivo Es un metro y medio, tío Sí, es enorme, tío Es enorme Tomás, nos metemos en la alga a muerte Ya, pero yo también te voy a quejar un poquillo de... No, no me cojas mierda Mira, perfecto Cuidado con esta, cuidado con esta Dame eso, porque tengo miedo Sí, tiene un ataque... Madre mía, qué bicho Madre mía, qué bicho Madre mía Madre mía Bueno, pues algo de fruto ha dado El spinning pesado, ¿sí? Aparte de una pérdida brutalítica Joder Qué pedazo monstruo, tío Mamma mía Escúchame, como yo casi De larga Es brutal, tío Brutal Cabo verde Agujas Madre mía, amigos Mira esto, tío Qué cocodrilo, colega Vaya bien tacos, chaval Vaya bien tacos Vamos, cracken Sí, señor Vaya pedazo de aguja mutante Joder Quieren jeeks, Tomás Tenemos... Justo después de la captura de ese agujón Me he dado cuenta que había un medregal Pequeñito Y... Ha sido calar y venía detrás como un diablillo Pero... A ver, a ver si lo convencemos Qué bueno, tío ¿Estás pensando en venir a Cabo Verde? ¡Pues no venga! Todo para mí Son dos, son dos Míralo, míralo Uy, lo he atacado, eh Son dos negritas No, esos son Black Jack Son Black Jack Son Black Jack Qué guapa esa piedra Vamos, Tomás No sé qué... Me ha pegado, pero algo me ha pegado Otro agujón Otro Vaya Otra bestia Hoy no me voy a quejar de las agujas O sí O sí Porque podría pegar algo más grande No es tan grande esta No es tan grande no Pero... ¡Opa! Perfecto Gracias, amiga ¡Que lo sigue, que lo sigue, que lo sigue! Algo lo seguía, eh Negro Y bastante guapetón No era tan inmenso como la primera Pero vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Sube, amiga Sube Sea lo que sea Vamos Vamos Darte veracidad Darte veracidad ¿Qué pasa? La... El trocito está aquí de... De aquí hasta la rafal, digamos Igual que de parol para abajo Sí Todo es relativo Porque la previsión te enseña una cosa Pero te enseña es como... Vamos 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 ¿Qué es eso, tío? Ha dejado de seguirlo ¡Oh, tío! Llega, tocho, eh Tío, no me voy a hacer nada, tío ¡Buah! Nada más caer, tú No se me ha clavado, colega Vaya hostia que le ha metido, tío What? ¿Y otra vez ahí? Otra vez, míralo, míralo Míralo detrás Tírale algo, tírale algo Tírale algo, Tomás Está aquí al lado Ese era pequeño Yo busco el de ahí atrás Que le ha metido una hostia Que no veas Ah, chaval Oh, 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 oh Oh, oh, sí Te lo había dicho, amigo Te lo había dicho, bro Míralos, que hay Dos medregales detrás de la galopa Detrás de la galopa, tío Míralos Corre, suéltala Y cógelos Qué guapo Oh, oh, ¿te gusta? Toma Dios mío Dios mío Esa es las negritas Y hay otro Más abajo Que no es un negrito Vámonos Qué bonita Es negra, ¿no? Esta es la negra La variedad de esa Es la misma, creo yo Simplemente que tiene Ah, cauma picada Cauma picada Se está calentando, amigos Se está calentando No, que te mueves No te preocupes Se está calentando Sí, sí, sí Sube, sube Sube, sube Sube Lo cogerá Lo coge, lo coge ¿Lo otro qué es? ¡Ey! 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 Hombre, por fin Vemos medregalitos 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 ¡Medregalitos! ¡Qué me sale, güey! ¡Mira las ahí, tío! ¡Wow! ¡Qué gritada! ¡Qué cojones! ¡Vamos! 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 ¡Déjale! ¡Vamooos! ¡Vienen como cuatro! Están debajo Están debajo todavía ¡No! ¡No quiero salir hoy! ¡No quiero! ¡Hoy no salí! ¡El humo va bien! Sí, estupendo Tú sigue Mientras haya marino Y nos rojemos Va bien Y así todo el día aquí ¡Joder! ¡Un día más en Cabo Verde! Roturas bestiales Agujas gigantes Picadas Medregales Que vienen a vernos Este hombre Que se vuelve loco El spinning en Cabo Verde Me da miedo, tío Es que me da miedo, tío Demasiada roca en la costa Aunque ese pez que me ha partido No me ha partido por la roca Me ha partido porque él De un cabezazo Ha logrado petar el hilo El bajo Justo un poco por encima de la grapa O sea Se había invocado Todo el skipper Que era así, tío ¡Brutal! Cabo Verde, amigos ¿Qué os puedo decir? Marina Tarrafal Tomás B. Ramos Ahí tenéis el canal De este hombre Tiene un vídeo Que se subió exclusivo Que no se ha subido aquí De un pedazo De tiburonaco Una batalla épica ¡Buah! ¡Buah! Vamos a cambiar el tercio Se ha levantado un vientazo Allí excesivo Ya lo habéis oído Y ya no podíamos estar Una pena Porque estaba la cosa caliente Por ahí Mañana intentaremos Mañana no Mañana vamos a buscar a Salva Pasado Intentaremos a lo mejor Levantarnos un poquito prontín E ir allí a darle Cuatro viajes A esa agua otra vez A ver si el mar nos lo permite De viento sobre todo Que ya sabéis que Yo estoy zumba Y me da igual tal Pero Es que es ingestionable La corriente Te lleva encima a la roca Muy chungo Muy chungo Y no conviene tampoco Hacer el loco Ya suficiente loco Está aquí este hombre Bueno Vamos a hacer un poquito De microjigging Vamos a seguir Microjigging Barra lo que surja Porque aquí esto es así Y a ver que más Cuadramos Seguimos Quítamelo No pasa nada Quítamelo Mía mal Vale 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 Llegar y besar Llegar y besar Sí señor Sí sí Tomasín Hablábamos del vinilo Pues mira Llegar y besar Brezlitz Llegar y besar Aquí tienen una tradición Krakens Que es poner la canción Don't worry Dije Se te mete la cabeza No la puedo sacar Voy a dormir con ella Amigo Y otro Oh Que rosita es este Emperador del Atlántico Este es como más rosa Qué bonito Como me gusta Viene la Ahí Qué guapo Sí sí Relájate Si te voy a soltar Que te voy a soltar Te he dicho Vale Ya Ala Toma por culo Joder Todo por tu culpa Tomás Te quiero Yo con mucho pescado Pero por tema de salud Tengo que parar ¿Sí? Me he empezado a salir Una escama aquí Detrás del cuello ¿Por qué tengo que aguantar esta cosa? ¿Qué ha pasado? Acabamos de subir en el topito Para que no se nos pierda una piedra Marca Marca bastante ahí Oh ¿Lo viste? Sí Tenía caña así Suelta nada más para atar Uy Yo también Ah Vamos Vamos Habrá jodido el señuelo El mío es blando Ponle hierro Ponle hierro Ponle hierro David Ponle hierro No No Lo voy a revisar Ya me lo has jodido No fastidio No lo veas Remontando Remontando Cabrón 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 No tengo señuelo A ver si se comen el plomo Bueno amigos Vamos a dejar esta parte de este día y de este vídeo aquí Que si no esto va a ser ya muy largo y tampoco quiero eso Que luego YouTube me pega collejas y no me mola Además así tenemos más contenido para vosotros y para mí Señor Guay Nos vemos chumorro Se te van los cables Se me van los cables Las noches aquí están muy pardas Nosotros seguimos Nos vemos chumorro Mañana Sin falta Todo el mundo aquí Todo el mundo aquí El like La suscripción Como dice este hombre A su canal Al mío Al de él También Ese de ahí Al peto Que es el peto Pues suscríbete a su canal El peto que nos vino a ver el otro día Si no lo habéis visto Varios vídeos atrás Brutal Vaya bestia Que me cuadro ese día un pedazo blackjack Pero 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 Seguimos Nos vemos mañana Chao Adióu Vamos Exacto Exacto Lo ves Te lo he dicho Tomasín Te lo he dicho Que lo iba a cuadrar Un saludo